Es un congreso internacional que se realiza en San Juan. Tenemos la visita de destacados expositores y panelistas internacionales de México, de Perú, de Chile, de Brasil y también la presencia de asistentes del congreso de todo el país. Más de 800 inscritos. Tiene que ver con los ejes de la política de seguridad, que lleva a la profesionalización y a la capacitación de quienes forman parte, que son operadores del sistema, no solo las fuerzas policiales, sino también tiene que ver con el trabajo de investigación y que lleva adelante el Ministerio Público, que lleva adelante el Poder Judicial en trabajo, en conjunto con policías. ¿Es solamente congreso o también hay charlas taller? Sí, sí, hay charlas taller. La temática es criminalística y ha sido antología vial para preparar al cuerpo que tenga plena capacitación en cómo resguardar la evidencia. Bien. En cómo resguardar la escena del hecho, en cómo tomar evidencia tanto con registros informáticos como materiales. Justo que vemos ese caso que está aumentado a nivel nacional del teléfono que al final quedó... La criminalística tiene que ver con esto, con investigación y con cuidar la prueba de las escenas y de lo que tiene que ver con la investigación de un hecho delictivo. Y también la accidentología vial tiene que ver con acontecimientos también que se producen y que muchas veces son delitos. Un accidente de tránsito cuando genera daño a otra persona es un delito. Estuvimos la semana pasada, perdón que te saque de un tema y te meto en otro. Estuvimos la semana pasada viendo lo que era parte de las prácticas de la Policía Federal en el Villicum con respecto a las tácticas de manejo, manejo seguro más que nada. Que algunos capacitadores después le van a dar a la Policía de San Juan esos cursos mismos. El personal de la policía, más que nada el que maneja los autos o los móviles, ¿está capacitado para ese tipo de casos? Hay una escuela de conductores. Tenemos una escuela permanente de conductores y además recibe esa escuela capacitación permanente como por ejemplo la que se dio la semana pasada de la Policía Fera. Pero esta escuela de conductores está preparando todos los días cursos y prácticas y entrenamientos para los conductores de nuestras fuerzas policiales. Babi, por otro tema ya directamente a un resumen final. El tema que pasó con el World War, con el Chango Maslow otra vez, saqueos y demás. Ya eso quedó cerrado, por supuesto las causas y demás. Pero, ¿están previstas las fuerzas como para que esto no se... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!